Dr. Racing te informa. Llegó el nuevo Citroën C5 Aircross, modelo que representa la incursión definitiva de la marca francesa en el segmento de los SUV. Entre sus características tenemos que ofrece una función de masaje en los asientos delanteros para un bienestar absoluto durante el viaje. Se trata de un sistema que funciona mediante ocho bolsas neumáticas dispuestas en el respaldo. Se puede elegir uno de los cinco programas disponibles en la pantalla táctil que combinan masaje en la región lumbar, la espalda y los hombros. Estos asientos además disponen de calefacción individual. Los asientos posteriores han sido diseñados con el mismo ancho, con lo cual quien ocupa el espacio central disfruta de la misma comodidad que los otros dos. Tiene la suspensión de amortiguadores hidráulicos progresivos, que es una tecnología desarrollada exclusivamente por Citroën, que ofrece un confort de rodadura al filtrar las irregularidades del camino, logrando un efecto de alfombra voladora, sin perder al mismo tiempo una adherencia y dinamismo excepcionales. Tiene además una cámara de retroceso, así como una amplia bandeja frente a la consola central, provista de un equipo de recarga sin cable para smartphone mediante inducción magnética. Motor 1.6 Turbo, además del sistema Grid Control, disponible desde la versión de entrada, que ofrece cinco modos de adherencia posibles, elegibles en la consola central. Dispone además de la tecnología Hill Assist DC, que reduce el riesgo de derrape o aceleración descontrolada. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. El C5 Aircross de Citroën está disponible en dos opciones, mecánica y automática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.